Hola, soy Jerónimo Ujiani, tengo 18 años, juego de apertura, juego al rugby hace 4 años y medio y bueno, este año me voy a estudiar Administración de Empresas y Comercio Internacional y me encantaría poder vivir del rugby algún día. Perfecto, listo, seguro que te va a ser así.